La basura que llega al embalse del Cerrón Grande es la manifestación visible de la falta de compromiso en abordar la problemática de desechos sólidos. Debido a esto, los lugareños de Potónico se han organizado para atender dicha situación medioambiental en jornadas de recolección de basura en la zona. Somos un total de 50 personas. Nosotros estamos de 5 a 11 de la mañana, de lunes a sábado. Entonces el objetivo de nosotros es limpiar porque aquí los pescadores ya no pueden atender las redes para pescar porque mucha basura está saliendo. Los habitantes de Potónico manifiestan las repercusiones que han tenido de esta desatención del problema y el impacto que podría llegar a ocasionar en otras zonas como en la capital salvadoreña. Por lo menos los pescadores ahorita no están saliendo porque una, que los trasmayos no les cabe ya la basura cuando los meten y dos, que el pescado se ha perdido. Por lo mismo en la basura el pescado se ha perdido. Entonces tenemos casi como dos meses que ir a agarrar una tilapa. Ahorita aquí es algo bien, bien, como le puedo decir, que no es usual. Ellos pueden decir los afectados solo en la zona de Potónico, pero de aquí muchos pescados se distribuyen para San Salvador, para la Tiendona, para todos ellos también ellos salen afectados. Y a la larga los va a tener una consecuencia tanto en salud como en medio ambiente, ¿verdad? Lo que les pediríamos era que los organicemos y cada gente recoja su basurita y la ponga en su lugar, a donde conviene. Animales del ganado también se ven afectados por la contaminación causada por la basura. Sí, afectados están en el ganado porque a veces se comen, a veces los plásticos y eso les hace mucho daño porque se han muerto ganado de comer plástico también. Y ya para pescar también ha estado con tanta botella, ya no se podía ni pescar, pero ahora primero Dios, que estemos bien, ¿verdad? Se va a poder dejar los animales con confianza y salir a pescar también. En estas recolecciones de desechos sólidos son aproximadamente 300 bolsas repletas de basura las que se sacan. Asimismo en Santa Cruz, Michapa, también está presente la problemática de desechos sólidos, con la acumulación de 10.000 toneladas de basura en la zona. Estas comenzaron a ser removidas este domingo 11 de septiembre con el lanzamiento de la campaña Cero Basura. Tenemos cerca de 50 camiones que están a disposición para poder realizar todas las actividades de remoción de esta basura. El mal manejo de los desechos sólidos hace que la problemática de la basura empeore y que esto afecte tanto en lo económico, la salud y en los recursos del medio ambiente. Para LaPrinzaGrafica.com, Gabriel Guzmán.